¿Qué es la violación a los derechos de las personas? ¿Qué es la violación a las fuerzas dependientes del Estado? Lo que sí hemos planteado es que en Colombia la gravedad en materia de derechos humanos se debe esencialmente a la acción de los grupos armados ilegales. Son ellos los que están desplazando, son ellos los que están asesinando, son ellos los que ponen carros bomba, burros bomba, caballos bomba, motos bomba, bicicletas bomba para asesinar colombianos. Entonces lo que hemos planteado en Ginebra es que se entienda el contexto, que el gobierno lo que está haciendo es disminuyendo dramáticamente ese tipo de actos, protegiendo más a la población civil con inmensos retos hacia adelante, pero que también se entienda que lo que estamos haciendo en materia de seguridad está disminuyendo el conflicto, está disminuyendo las muertes, está disminuyendo el desplazamiento y que se reconozca que un país tiene el derecho a la seguridad, que la política de seguridad sí está produciendo los resultados y que dentro de esos resultados, obviamente que uno quisiera que fueran mayores, el gran reto es el de poder cada vez más avanzar en consolidar la protección de ciudadanía, por un lado, disminuir la intensidad del conflicto, por el otro, que sí se está haciendo, y tercero, derrotar a las organizaciones terroristas que son las que están asesinando colombianos. Efectivamente, en los últimos meses el gobierno ha destacado una disminución significativa de los asesinatos, entre otras cosas, en su país. ¿Pero cuáles son los factores que explican el éxito de esa política del gobierno? Mire, lo primero es un aumento presupuestal importante a la fuerza pública, tanto a la policía, como al ejército, como a la fuerza aérea y como a la armada. Esto que nos ha permitido generar mucho mayor control territorial. Hace año y medio había 170 municipios donde no existía autoridad de ninguna naturaleza. No había policía, no había fuerzas armadas. ¿Qué pasaba ahí? Los grupos armados ilegales entraban, sometían a la población, mataban, masacraban, desplazaban, reclutaban de manera forzosa y generaban disputas. Al entrar la fuerza pública en estos municipios y al fortalecerlo en 250 otros municipios, ¿qué pasa? El conflicto se alejó de esas zonas. La posibilidad de estas organizaciones de actuar contra estos ciudadanos disminuyó dramáticamente. Por eso ha disminuido el desplazamiento en un 52%. En el año 2002 tuvimos 320 mil desplazados. En el año 2003 tuvimos 150 mil. Muchos, demasiados. Tenemos que disminuir eso mucho más, pero el camino es el correcto. Por eso el asesinato disminuyó un 20%. Ya hay 5.800 asesinatos menos en Colombia en el 2003 que en el 2002. Por eso pudimos volver a recuperar el tránsito en las carreteras. Nosotros no podíamos transitar en las carreteras. Uno tomaba su coche y de pronto aparecía un retén guerrillero, sacaban la gente, preguntaban después obviamente y la secuestraban. Entonces, esa política de control territorial, esa política de protección de ciudadanía, es la que está produciendo esos resultados que son importantes, pero que obviamente todavía el gobierno colombiano no está satisfecho con ellos. No podemos aguantar 22 mil asesinatos al año, no podemos aguantar 2.200 secuestros, no podemos aguantar 150 mil desplazados. Es mucho más lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Mencionaba usted el tema de los desplazados. Sin embargo, se levantan voces que se está produciendo un nuevo fenómeno que ha dado en llamarse confinamiento de civiles, no que se trataría de poblaciones atrapadas, sitiadas, que están bloqueadas por los grupos armados ilegales o por políticas del propio Estado colombiano. Mire, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos frente a los términos. Uno de los problemas era el desplazamiento. Y frente al problema del desplazamiento, estamos dando la solución y de pronto las organizaciones no gubernamentales nos dicen, no, es que ahora hay otro problema, confinamiento. Y nosotros dicen, un minuto, ¿cómo así? No nos cambien las reglas del juego. No nos digan, hay un problema de desplazamiento, lo estamos arreglando y ahora es un problema de confinamiento. Cuando plantean el tema del confinamiento, que la verdad es un término nuevo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hombre, nosotros lo que estamos haciendo es eliminándole todas las barreras a la ciudadanía para que pueda moverse de un lado al otro en Colombia. No son las políticas del Estado las que tienen atrapadas a la ciudadanía. Al contrario, les hemos liberado ampliaciones de Colombia para que puedan volverse a mover. Que a veces, un grupo trata de cerrar pasos, sí, pero inmediatamente el Estado actúa. Luego, para el gobierno colombiano eso, primero, es un término que no existe. O que es un término nuevo que tendremos que analizar. Pero lo que sí es cierto es que la raíz del problema, que es el desplazamiento, que afecta, que destruye vidas, que a un pobre campesino lo sacan corriendo de su casa con sus hijos y sus chiros al hombro. Y que ya estamos resolviéndolo. Pero nos parece que no debemos perder el foco frente a lo que estamos haciendo. Lo que hay que acabar es el desplazamiento. Y vamos a mirar los casos de confinamiento que ellos plantean, que la verdad nos tiene un poco sorprendido ese esguince que hicieron para resolverlos. Nosotros, como gobierno, estamos dispuestos a escuchar absolutamente todas las críticas de las organizaciones no gubernamentales. Rebatirlas, como lo estoy haciendo yo en este caso, frente a un término que no existía hace un año. Pero cuando tienen pruebas y quejas puntuales, estamos dispuestos a mirarlas y a resolverlas. Si hay alguna zona donde los grupos ilegales tengan a la gente confinada, pues vamos a resolver ese problema, porque para eso estamos. Lo que sí es inaceptable es que se diga que son políticas del gobierno las que están generando ese problema. Eso no es cierto. Señor Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, usted sabe que la controversia no es pequeña entre el gobierno y ciertas instituciones internacionales sobre las facultades que se les ha dado tanto a la policía como a las fuerzas de seguridad para actuar sin cortapisas en intercepciones, capturas y allanamientos. Y ahora el gobierno aspira a ir más allá. Como por ejemplo, la propuesta de que la Corte Constitucional en el futuro no pueda pronunciarse sobre decretos expedidos bajo el amparo del Estado de excepción. Bueno, venga le explico con mucho detalle ese tema. Uno, las funciones de policía judicial al ejército y a la policía tienen un montón de restricciones. Tienen restricciones en tiempo, en modo y en lugar. Colombia es un país con un millón de kilómetros cuadrados, de los cuales 400 mil son selva. Pero una selva impresionante. Meta a un funcionario judicial allá a ver qué le pasa. No sobrevive. Entonces, en esas zonas especiales donde no hay acceso a funcionarios judiciales, estas atribuciones empiezan a actuar. Son para casos especiales, en momentos especiales y unidades especiales. Se está entrenando gente del ejército y de la policía para que puedan utilizarlas. ¿Qué cortapisas tienen? Uno, miembro de la fuerza pública que utilice esa autoridad o esa autorización o esas funciones de policía judicial pierde la inmunidad. Pierde la inmunidad militar y pasa a ser juzgado como civil. Dos, inmediatamente se utiliza y tiene que dar un reporte a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que haya control judicial y control disciplinario. Tres, tienen un lapso de tiempo. Son para los próximos cuatro años. Cuatro, hay control político. El gobierno tiene que presentar informes cada seis meses al Congreso sobre cómo están funcionando para tener un debate político al respecto. Cinco, estas funciones son para lugares especiales, momentos especiales, con el control posterior que le plantee y de ninguna manera pierde el Poder Judicial ni la capacidad de juzgar, de valorar, de liberar, de tomar decisiones. Son acciones que luego inmediatamente entran a ser valoradas por la justicia civil. Los militares no van a juzgar civiles, como a veces se ha pretendido decir. Los militares, si capturan a alguien, inmediatamente a las 36 horas tienen que pasarlo a la justicia civil. En fin, son medidas que son absolutamente necesarias, por un lado. Son medidas que tienen toda clase de controles y son medidas que frente a la geografía de Colombia son absolutamente necesarias. Y tenemos, sí, frente a las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y la oficina que ellos tienen en Colombia, esa divergencia, les hemos dicho, miren, miremos cómo se van a ejecutar, hagámosle controles, busquemos la manera de generarle todo tipo de devedurías para que eso se aplique bien. Por otro lado, hay un control constitucional a ese tema. Entonces, la Corte todavía no ha decidido si es constitucional esa legislación, no ha decidido si esa legislación viola tratados internacionales, lo que en su caso ellos declaran inconstitucional y la ley perderá toda vigencia. Entonces, creemos que, además de los controles, está todo el proceso de revisión judicial, que es el que va a determinar si existe una oposición de esa ley a los tratados internacionales que afirma Colombia. Frente al tema de la Corte Constitucional, lo que se ha planteado es que la declaración de conmoción interior, el decreto que crea conmoción interior, no tenga revisión constitucional. Finalmente, quien es responsable del orden público en Colombia es el Poder Ejecutivo. Pero todos los decretos que se expidan al amparo, de esa declaración de conmoción, sí tienen revisión constitucional. El tema de fondo es cuál. ¿Quién es el que mira si hay un problema de seguridad en Colombia que amerite un estado de excepción que tiene en Colombia toda clase de limitaciones, entre ellas la del tiempo? Es el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que al manejar el orden público tiene que tomar esa decisión. Lo que sí creemos es que no se le puede poner cortapisas a esa decisión del Poder Ejecutivo, pero sí las cortapisas legales a todos los decretos y todas las acciones que se emitan bajo el amparo de ese estado de excepción. ¿Por qué querría el gobierno y concretamente el presidente de la República ser la persona que designe al fiscal general de la nación? ¿No tiene usted la impresión que si eso ocurriera se perdería parte significativa de la independencia del fiscal general de la nación? A ver, venga, le creo. Esa es una propuesta con la que yo estoy de acuerdo y que me parece que tiene un elemento que es clave. Hoy el fiscal general de la nación tiene una autonomía y tiene cero responsabilidad política. Sin embargo, al Estado, al gobierno, muchas veces le achacan las ineficiencias y las ineficacias de ese aparato de justicia. Uno mira a los fiscales en la mayoría de países y dependen del Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que acusa. Obviamente es el legislativo el que determina si esa acusación es válida o no y mete a una persona a la cárcel o la libera. Nosotros tenemos un sistema acusatorio que es intermedio y que no ha funcionado. Ahoritica vamos a pasar a un sistema acusatorio ya puro donde la fiscalía se va a dedicar exclusivamente a investigar, pero sí creemos que la responsabilidad política que acarrea un cargo de esos tiene que estar en algún lado y creemos que debería quedar en el Poder Ejecutivo. Eso le daría muchísima mayor fuerza, haría que el Ejecutivo sea responsable de las acciones de esa parte, del aparato judicial, y nos parece que generaría una responsabilidad, una accountability por parte del Ejecutivo que le daría mucha mayor transparencia a la fiscalía y seguramente al tener ese peso político generaría un mejor nombramiento de fiscales. Hoy en día los fiscales los elige el Congreso y la negociación que hay frente a esa elección es gigante y eso sí que genera problemas, eso sí que le quita transparencia y eso sí que acaba capturando a la fiscalía porque finalmente un fiscal puede deberle favores al Congreso para que lo elijan y después tiene que pagarlos. Señor Vicepresidente, todos estos factores que yo he mencionado que son parte de una controvencia que no solo se mentira en el país sino también con instituciones internacionales lo ha llevado concretamente a usted a decir que hay una suerte de incomprensión por parte de ciertas instituciones entre otras de Naciones Unidas frente al quehacer del gobierno colombiano. A ver, yo creo que sí hay un poco de incomprensión, un poco de incomprensión frente a la amenaza que vive Colombia, una amenaza de unas organizaciones armadas al margen de la ley que producto del narcotráfico obtienen gigantescas utilidades que les permiten comprar armas explosivos, etc. y que son las que están matando, asesinando y desplazando colombianos. Por un lado, entonces creo que a veces se subvalora la amenaza. También creo que a veces se subvalora la fortaleza de la democracia colombiana. Se olvida que esta es la democracia más antigua de América Latina y que es una de las más estables. Mire, ninguna otra democracia hubiera sobrevivido semejantes problemas si no tienen instituciones muy fuertes que logren aguantar esa presión, aguantar semejantes problemas. Tenemos un ejército civilista y a veces a mí sí me duele que en ciertos sectores yo creo que son hoy minoritarios como que se mira la democracia colombiana como si fuera una democracia de segunda categoría o de pacotilla. Y yo creo que esa incomprensión es una de las cosas que nosotros estamos planteando en el mundo entero diciendo, miren, por favor, entiendan. Entiendan la difícil situación y cómo esta democracia sin perder nada de su rigor democrático ha podido capotear esta situación y sobre todo mejorarla. Miren, en medio de semejante situación con las mejoras que hemos mostrado en el año 2003 derrotaron al gobierno colombiano en un referendo. Eso es una democracia vital. Y además, la izquierda eligió al alcalde de Bogotá, al gobernador del Valle, que es uno de los departamentos más importantes, e infinidad de candidatos independientes ganaron en distintas ciudades. Es una democracia viva, fuerte, pero es una democracia llena de amenazas. Frente a Naciones Unidas, pues sí, a veces pensamos que se subvaloran las amenazas, se subvalora un poco la democracia, pero tenemos una relación constante, fluida, continua, que vamos a seguir fortaleciendo porque finalmente esta es una democracia abierta, una democracia que no le teme la supervisión, una democracia que ha traído instrumentos como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una democracia que no oculta nada y que está dispuesta al debate, pero que también exige que se le reconozcan sus fortalezas, sus logros y también su historia, que a veces no se hace. Tengo vuelta la página, señor vicepresidente. Hablemos de los grupos armados ilegales. Hay hechos que son evidentes, que son los atentados de los grupos guerrilleros, el secuestro, el asesinato sistemático, esos son hechos que están registrados en la historia de Colombia y que los conocen no solo los colombianos, sino también el resto de la comunidad internacional. ¿Pero no ha sido demasiado simplificar las cosas en ponerlo en la lista de los terroristas y cerrarle de esa manera la posibilidad de cualquier diálogo y solución negociada al conflicto colombiano? A ver, venga. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que es blanco es, gallina lo pone frito, se come. Eso es un huevo. Estos señores ponen bombas, utilizan explosivos, asesinan. Toda su accionar esté marcado dentro de la acción que la comunidad internacional ya tipifica como terrorismo. Entonces sí nos parece importante ponerle esa barrera al actuar de estas organizaciones. No quiere decir ello que esté cerrada la puerta. Lo que sí quiere decir es que con ellos no hablamos mientras estén utilizando acciones terroristas para tratar de imponer su voluntad. La única condición que el gobierno ha planteado para negociar con estas organizaciones es que hagan un cese de hostilidades, es que paren su accionar terrorista. Que dejen de matar y poner bombas y destruidores de energías y acueductos y puentes. Que paren eso. En ese momento uno sí puede hablar. Pero lo que no puede hacer uno es que a punta de carro bombas, que le doy una estadística, Colombia en los últimos seis años sufrió más de 8 mil incidentes con explosivos. Es decir, 8 mil atentados con explosivos. 8 mil. La mayoría, producto de los grupos armados de izquierda, los grupos ilegales de izquierda. Entonces, sí, nos parece importante como política cerrar esa puerta. Cerrar esa puerta. Que entiendan que el accionar terrorista es inaceptable. Pero por otro decirles, aquí hay una puerta abierta pero tienen que parar ese tipo de accionar. Ese es el... Por eso que estamos de acuerdo con esa decisión y por eso hemos querido que la Unión Europea, los Estados Unidos, y es una lástima que Naciones Unidas no tenga esa posibilidad que estas organizaciones queden enmarcadas dentro de ese listado negro de organizaciones del mundo. ¿Qué posibilidades tiene de culminar con éxito el pacto ese que pasaría a llamarse acuerdo de voluntades entre el gobierno y la guerrilla de la FARC para liberar a personas secuestradas y guerrilleros que están presos? Mire, venga, le cuento. El gobierno ha sido muy franco en esta discusión. El gobierno que empezó planteando que eso debía ser parte de un proceso de paz. Hoy, la garantía, la única exigencia que tiene para realizar este tipo de actos es que estas personas liberadas no vuelvan a delinquir. Dígame con qué cara yo que he sido secuestrado, que he sufrido lo mismo, que sé lo que ha pasado, que he luchado contra el secuestro. O el presidente cuyo papá murió en un secuestro. Liberamos un señor, uno de los comandantes que capturamos en unos meses, que tiene 500 secuestros encima, para que vuelva a seguir secuestrando. ¿Con qué cara miramos al pueblo colombiano? El presidente francés planteó, listo, yo lo recibo en Francia. Y las FARC le dijeron, no señor, no aceptamos su propuesta, muchas gracias, pero no. Nosotros queremos que vuelvan a enrolar las filas. Nosotros queremos que vuelvan a seguir asesinando. Nosotros queremos que vuelvan a seguir secuestrando. Entonces, mientras las FARC no cambien esa posición, yo creo que va a ser imposible avanzar. ¿Y respecto de los paramilitares? ¿Están muy estancadas las cosas? En este momento... Me gustaría aquí puntualizar porque lo que buscan, verdad, los máximos dirigentes de las FARC, de los paramilitares, es la máxima impunidad, ¿no? Que no sean extraditados a los Estados Unidos por sus crímenes, que no tengan que rendir cuenta por lo que han hecho en el país. ¿Y es lógico que ellos quieran eso? Obvio. Eso es lo que van a pedir. Nosotros lo que queremos es que haya un proceso transparente y abierto como ha sido en Colombia. El debate sobre ese proceso en Colombia ha sido inmenso. El costo político que ha pagado el gobierno colombiano por ese proceso ha sido inmenso, pero ha sido de cara al país y de cara a la comunidad internacional. Necesitamos un instrumento para poder desmovilizar y para poder desarmar esta organización. Un instrumento legal. Por eso se plantea la ley de alternatividad penal. Que lo que tenemos que entender es que es una ley de justicia transicional. Es una ley que tiene que equiparar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación con el derecho a la paz. Si yo le ofrezco al señor Carlos Castaño o al señor Marulanda porque queremos que la ley sea general, vea, le tengo un gran negocio, deje las armas, desmovilice su gente, deje el narcotráfico, deje el relativo poder que tiene y vaya hace 15 años para cárcel, ninguno lo va a aceptar. Ninguno lo va a aceptar. Ni el uno ni el otro. Tuvimos procesos anteriores en donde la impunidad fue total. Aquí ya hay una discusión sobre justicia, verdad y reparación. Pero no nos olvidemos, todo proceso de paz acarrea de por sí, por definición, un elemento importante de impunidad. Gente que mató y asesinó va a quedar libre. lo que nosotros queremos es que exista justicia, exista reparación, exista verdad. El tema es cárcel, no me cabe la menor duda, pero usted puede hacer como pasó por ejemplo en Inglaterra, en el cual usted lo juzga, usted lo condena, usted que está planteado la ley y usted le suspende la pena y lo lleva que durante 15 años no pueda, no pueda pinchar a nadie con alfiler. Hay temas como esos que estamos discutiendo de manera franca y de manera abierta, pero dígame usted, ¿qué haría como gobernante si usted tiene la oportunidad de desarmar y desmovilizar 15 mil colombianos que están matando y asesinando? Si tiene la oportunidad de que dejen de matar, ¿usted no buscaría desarmarlos y desarticular esa organización? Yo creo que es una responsabilidad del gobierno hacerlo. Tenemos que enfrentar el derecho de las víctimas con el derecho de las futuras víctimas. Si estas personas paran su accionar va a haber una cantidad de muertos menos muy importante. Entonces, en esas estamos, vea, situación difícil, no se lo niego, compleja, pero el gobierno y para eso eligen los gobernantes tiene que tomar decisiones y el gobierno tiene decidido que va a desmovilizar esos grupos, pero que también está teniendo en cuenta a fondo los derechos de las víctimas a justicia verde y reparación. Dos cosas finales, señor presidente. Una muy local. hay gente en Colombia que critica al gobierno porque dice que está muy empeñado entre otras prioridades en conseguir la reelección y en crear un partido afín al actual presidente de la república y que eso desvía la atención sobre prioridades tan importantes que hemos conversado en esta entrevista con Radio Nézla. Colombia, los partidos están en un momento de debilidad gigante. Se necesitan partidos fuertes. de todas maneras frente al tema de la reelección y el nuevo partido yo le quiero decir que yo no me meto en esas honduras. Tengo demasiados problemas para resolver en Colombia como para entrar en ese debate. No he querido entrar, no me he metido y además donde me meta de pronto como se dice en Colombia es algo quemado así que yo prefiero que el tema de la reelección lo manejen quienes lo están manejando y yo sigo haciendo mi trabajito con mucho cuidado. Finalmente señor Vicepresidente esta entrevista la estamos realizando en la ciudad de La Haya en Holanda en uno de los países de la Unión Europea otra de las instituciones que tiene relaciones de amor y de odio con Colombia ¿verdad? Holanda tiene entre otras cosas a Colombia como uno de los países de concentración de ayuda al desarrollo pero por otro lado como institución europea también hay voces del gobierno colombiano que se levantan aquí y allá hablando de la misma incorporación que tendría Naciones Unidas No mire yo le digo los países europeos hoy entienden de manera importante la situación colombiana los grandes partidos europeos igualmente están entendiendo lo que lo que lo que lo que estamos haciendo los resultados que estamos dando con observaciones y de ahí la declaración de Londres creemos que 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 Holanda también se enmarca dentro de ese pragmatismo y esa realización de que de que un país que no puede garantizar seguridad es un país que no sobrevive y nosotros lo que estamos haciendo es empezando a garantizar la seguridad a un montón más de colombianos que antes no lo tenían precisamente en discusiones que tuvimos ahorita con la ministra de cooperación discusiones importantes abiertas creemos que esa cooperación de Holanda tiene que continuar que es a través de mecanismos de cooperación de entendimiento de diálogo de crítica también como las cosas se van a mejorar en Colombia y nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates a escuchar todas las críticas a resolver los problemas y a seguir teniendo una relación buena como es la que tenemos ahorita con el gobierno de Holanda que es una relación que que privilegiamos que creemos que que tiene que seguir profundizándose nos le agradecemos inmensamente que viendo todo ese redireccionamiento de su cooperación haya dejado a Colombia como uno uno de los pocos países en América Latina donde va a seguir cooperando y es sobre la base de ese diálogo fluido y de esa comprensión que las relaciones se mejoran y que le ayudan a Colombia a salir de los problemas que hoy tiene yo vicepresidente muchísimas gracias entonces muchas gracias